¡Uh! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Bien, estás medio mal, estás mal un poco de la cara. No, pero me sirve que me digas que estás mal porque yo uno todo. No está nada preparado, pero yo uno todo. Hay gente, me pone muy mal porque hay gente que tiene fobias muy raras. Estuve viendo... El otro día, yo generalmente investigo en la página del National Geographic, me gustan de todas esas boludeces que me interesan a mí nada más. Y hay gente que le tiene... Llegan al colmo que hay gente que le tiene fobia a las fobias. Que tiene fobia a tener miedo. Esto es verdad, o sea, búsquenlo en internet, en Wikipedia. Vos tenés fobia a tener fobias. Eso se llama fobofobia. Se empieza a armar como una inception de fobias, porque después debe haber alguien que le tiene miedo a tener fobofobia, que debe ser la fobofobofobia. Y así vos podés seguir poniéndole fobo adelante hasta el infinito. Y después hay fobias muy raras. Hay gente que le tiene fobia a los botones. Te juro, hay gente que está del orto directamente. Está muy mal de la cabeza. Perdón si alguno tiene fobia a los botones que esté mirando. Pero es un problema porque no podés... Pensá que tenés el botón tan metido en la vida cotidiana, ¿no? Que no lo podés... No metido en una parte del cuerpo, sino metido en de... La tele tiene botones. ¿Y cómo hacés? No podés apretar... Te queda en Canal 9 y quedó. No, después de no. Ya está. Viene el tipo de Garbarino. Hola, Garbarino. Es un chivo mío, perdón. Después me pagan. Bueno, ponen la tele ahí y ahí queda. Y te fumás todo, ¿viste? Bendita TV. Te tenés que fumar toda la programación esa. Y hay gente... Esto es... Les juro que es cierto que es... Hay gente que le tiene fobia a las palabras largas. Hay gente muy rara, en serio. Hay gente que le tiene fobia a las palabras largas. Y lo más llamativo es que el nombre científico que los médicos le pusieron a la fobia a las palabras largas es hipopotomostro sesquipedaliofobia. ¡Qué hijos de puta que son! ¿Cómo hace para diagnosticarle al pobre tipo? ¿Qué hay que poner Gutiérrez al hospital? ¿No? A ver su diagnóstico. Venga Gutiérrez, pase. Bueno, no. Pasa que acá tenemos los... ¡Ah! No, pasa que... No, perdón. Usted tiene es este... Hipopotomostro sesquipedaliofobia. Y le sale un... ¡Ah! Lo grite tanto que se le va a contracturar el esternocleido mastoideo. ¡Ah! Y va a tener que ir al otorrino laringólogo. ¡Ah! Bueno, ya estaríamos con ese chiste. No, yo creo que habría que hacer... Esta es una idea mía. Habría que hacer una lista de gente que está mal de la cabeza. Esta es como mi propuesta. Tipo como una Wikipedia de locos. Y la ponemos en internet. Gabo Ramos puede ir ahí. Dice Nando. Acá dice que Gabo Ramos puede ir ahí. No sé tu nombre, pero también podrías ir. Bueno, recién nos presentaron. Pero también ya me demostraste que podrías ir. Y Juan Luis Guerra podría ir también. Porque el pibe hace 25 años que vende discos que son re ladrilos. Los discos de Juan Luis Guerra. Escribe canciones que no tienen ningún puto sentido. Juan Luis Guerra pone, ponele, quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Y yo no sé si esa frase tomarla literal o metafóricamente. Bueno, no sé cuál de las dos me da más miedo, ¿no? Vos decís, vamos literalmente. Vamos literalmente con Juan Luis Guerra, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, ok, Juan Luis Guerra quiere ser un pez para mojar su nariz. Que los peces no tienen nariz. Pero bueno, el tipo escribe canciones, no es zoológico. Dejémosle pasar una, ¿no? Y vos decís, ¿estás tan seguro, Juan Luis Guerra, en que querés mojar solamente la nariz? O sea, vas a dejar las branquias al lado de afuera. Tanta fe. Poné que es metafóricamente, ¿no? Entonces Juan Luis Guerra quiere ser un pez para mojar su nariz en la pecera de ella. ¿Qué es la pecera de ella? No me contesten. Déjenlo ahí. Sí, sí, es eso, sí. Es una metáfora horrible. Había mil más para elegir, elegiste. Estás a dos sinónimo de Arjona, ¿eh? Es una metáfora espantosa. Pasa una mina y digo, eh, qué pecera, mami, ¿eh? Es horrible. Es horrible. Juan Luis Guerra quiere que lluega café. Te cagás quemando si lluega café. Después, más gente que está mal de la cabeza para agregar a la lista. Ponele. Para mí, yo pondría adiós, pero en el momento en el que se puso a hacer los animales de Australia. Algo pasó ahí. Para mí, yo estaba muy pasado de drogas cuando hice los animales de Australia. Perdón si se ofende a alguien, pero es que vos mirás la fauna de Australia es muy rara, chabón. Vos mirás la fauna de Australia y ponele, está, el koala. Es un osito como lindo, como el peluche, ¿viste? Como que te dan ganas de abrazarlo. Es re lindo, pero el koala es un bicho que duerme 20 horas por día. O sea que las otras 4 horas que le quedan, tiene que hacer todo lo que hace un koala. ¿Qué será? Ponele. Debe tener 15 minutos para comer, 15 minutos para agarchar. No. 3 horas y media agarraba el árbol pasando para la National Geographic. La vida de mierda. El canguro, otro animal que le salió todo. Sos canguro, aparecés en la tierra. Tenés dos bracitos muy cortitos. Que el canguro los mueve medio así, como si quisiera boxear a alguien. Pero a alguien que se le tiene que poner muy cerca para boxearlo, porque no tiene mucho alcance de brazos. Dos piernas enormes, que no sé si sabían que el canguro no puede caminar, porque tiene unas piernas tan grandes que lo único que puede hacer el bicho es saltar. O sea, la vida del canguro está condenada a saltar de un lado para el otro. Es como el sapo Pepe con éxtasis, no puede hacer otra cosa. Te mirás la panza, y salta, salta, salta. Te mirás la panza, tenés un bolsillo acá. What the fuck? Porque viene en Australia y habla en inglés, ¿no? What the fuck? Y el ornitorrinco. ¿Lo tiene el ornitorrinco? Que es un bicho que tiene como pico de pato, cola como de castor, pierna como de nutria, que para mí lo hizo con las piezas que le sobraban de los otros animales directamente. Es eso, hubo una orgía ahí muy zarpada. Que no sé quién se dio con quién y terminó así. Pone huevos y amamanta. Pasado de ácido estaba Dios cuando hizo el ornitorrinco. Ornitorrinco. Ornitorrinco, le pone además. El bicho es horrible y le pone ornitorrinco. Ornitorrinco. Aquellos que se acuerdan de la fobia, las palabras largas. No habría que explicarle el chiste, pero yo lo explico igual. Así que nada, para mí lo que pasó fue esto, para ir cerrando, que es que el mundo fue un encargo y un laburo por encargo. Y quedaban cinco minutos nada más para hacerlo y por eso fue que salió así alguna entidad más superior que Dios que le mandó el laburo a Dios a hacer eso y lo hizo así a los tumbos. Porque fíjate que tiene sentido que sea un laburo por encargo porque ponele, América y Europa tiene un montón de diversidad de razas y plantas y colores y un montón de cosas. Y después para mí que en África se le acabaron los cartuchos de color y empezó a imprimir todo en negro, viste que hay negro, negro por todo. Los animales australes lo dejó así y para mí le debían quedar tres, cuatro minutos para entregar el mundo y le faltaba a toda la gente de Asia. Y dijo, ya fue copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. ¡Nos vemos en un rato! ¡Excelente, excelente! ¡Un aplauso fuerte a Pablo Molinari! Muy bueno, muy bueno. Oye, estás los fines de semana, ¿no? Sábados a las 23.15 en el Paseo de la Plaza, Sala de Cavern, haciendo snorkel stand-up con Ale Babere y Guille Snyder. Venga que está muy, muy bueno. Yo prometí una vez que iba ahí, luego no llegué, este fin de semana te digo que no voy. ¡Bien! ¿Seguro? Eso lo vas a cumplir por lo menos. Pero la próxima de la próxima voy. ¡Vamos! Voy a sacar mi foto ahí viendo a Pablo Molinari. ¿Y te podrías subir y hacer unos minutos también? Uy, no, no. No, bueno, ok. Yo estudié una vez stand-up, pero no, no. No, no surgió. No, tomé dos clases nada más. Ok, bueno, una. Bueno, en realidad me interesé en un curso. Traté de irte, pero no, no sé. Bueno, un amigo se interesó en un curso. Primo de un amigo. Primo de un amigo se interesó en un curso. ¡Un aplauso para los Molinari, hermanos! Gracias, gracias. Bueno, ya.